¿Qué se necesita para hacer una historia de superhéroes? Número 1 Un héroe con un arma letal que sólo él pueda usar Venthor Número 2 Un villano Que no importa lo que haga, siempre perderá y a veces gritará como una nena ¡Muere, Thanos! Número 3 Un amigo De preferencia super musculoso, pero feo para que no opaque al héroe Número 4 Una super heroína tan fuerte y mortal como Sexy De preferencia que pueda volar con magia Pokémon Y listo Tienes todos los elementos esenciales para entretener a millones y conmoverlos siempre con el típico final Donde el héroe se sacrificará para salvar al mundo Pero siempre habrá algo inesperado que lo salvará En este caso, pondremos esta escena Vaya, ha salvado no sólo al mundo, sino a todo el universo Estoy bastante impresionada Tú eres la linda chica que peleaba contra esos monstruos Gracias Tú también eres lindo ¿Podrías bajarme? Esto me está incomodando ¿Qué? ¿Es la primera vez que te carga una linda chica como yo? Pues sí Está bien Pero antes Te daré un premio por tu valor ¿Qué? Con esta super final de película llena de clichés nos despedimos Espero que les haya gustado e inspirado para hacer Tus cómics de superhéroes Aprobado por la Asociación Secreta de Superhéroes Sobrevalorados Esta misma nos hace responsable de fracasos por falta de creatividad, flojera o berrinches Come frutas y verduras La Asociación Secreta de Superhéroes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!